Desde Honduras ¿Sabe que llegó? Nuestra música Sique Y Punda ¡Epa! Sos un ángel, sos una estrella Sos un ángel, sos una rosa Yo te pido la mano pa' esposa Aunque sea en el último adiós Yo te quiero y te canto bien mío Tus ojitos te roban la calma Yo te llevo jamás en el alma Puramente como una ilusión Sos un ángel, sos una estrella Sos un ángel, sos una rosa Yo te pido la mano pa' esposa Aunque sea en el último adiós A la capotin, tin, tin, tin Que esta noche va a llover A la capotin, tin, tin, tin Hasta el amanecer A la capotin, tin, tin, tin Que esta noche va a llover A la capotin, tin, tin, tin Hasta el amanecer Qué trabajos pasa un hombre Por querer a una mujer Se traspasa, se desvela Y se pasa sin comer Qué trabajos pasa un hombre Por querer a una mujer Se traspasa, se desvela Y se pasa sin comer A la capotin, tin, tin, tin Que esta noche va a llover A la capotin, tin, tin, tin Hasta el amanecer A la capotin, tin, tin, tin Que esta noche va a llover A la capotin, tin, tin, tin Hasta el amanecer ¡Wepa! ¡Sabi, sabi, tin, tin, tin Tapsam, 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 bing, bing Tapsam, 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 bing, bing Aparutay, milu 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 ¡Que viva Honduras! ¡Viva! Su música, sus tradiciones, su gente ¡Aparutay, milu Aparutay, milu Y grita para amarte, nació mi corazón Y grita para amarte, nació mi corazón Y si sabes querer, y si sabes amar, y si sabes sentir Acuérdate de mi Cantó, Cantó, Cantó Cantó, Cantó, Cantó Pento, 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 Pento Diga por la babina Ey, diga por la babina No hay otro pueblo más macho Que el pueblo castracho Del cual vengo yo No hay otro pueblo más macho Que el pueblo castracho Del cual vengo yo ¡Y que viva oscura! ¡Viva! No hay otro pueblo más macho Que el pueblo castracho Del cual vengo yo En Honduras En Honduras En Honduras Doble cuna de Francisco Morazán En Honduras En Honduras En Honduras Doble cuna de Francisco Morazán Como yo conozco el mundo Y a cualquiera doy razón Hoy a todos le pregunto Si conoce mi nación ¿Dónde está y si se adece ¿Cuál milagro celestial? ¿Dónde está una virgencita Madre y reina nacional? En Honduras En Honduras En Honduras En Honduras Doble cuna de Francisco Morazán En Honduras En Honduras En Honduras Doble cuna de Francisco Morazán ¡Y que viva Honduras! Su danza pollorica Su danza carífuna ¡Cuenta! ¡Cuenta!